Se da la partida de la sexta del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato, Taufabi, Mariváis y El Tordo buscan la punta. Cerca se ubica por el centro de la pista Campiña, también lo hace Salgari y en el grupo se aprecia Abascoquit. Va sumándose también Strip Spring por el centro de la pista. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Taufabi marcha en la punta, El Tordo lo hace muy abierto en el segundo lugar y tercero encima Abascoquit. Por el medio, muy cerca, ha pasado Jibarito al cuarto lugar. Faltando exactamente 300, El Tordo, Taufabi, Jibarito y Abascoquit pelean la punta. En los últimos 150 sigue la pelea con Taufabi junto con Abascoquit que lo hace por el lado de afuera. Faltan 80, Taufabi por dentro. Taufabi con ligera ventaja, Abascoquit en el segundo lugar. Marquillén gana la meta. El tercer puesto muy discutido, Jibarito, Unforguerable y Numitor. Más atrás finaliza Strip Prince, Mary Bais. Gana la sexta carrera de programa. El número 2, Taufabi. Con la monta de Eric Arevalo.